Aires de esperanza Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo es Sabemos que Más que vencido es ser Mucho más El domingo pasado estuvimos dando un mensaje basado en la vida de Saúl Que se llamó Cómo vencer la inseguridad Y si alguien no está contextualizado le aliento a que lo haga Porque estudiar la vida de Saúl y David siempre van de la mano Porque uno representa un hombre carnal y el otro representa un hombre espiritual No estamos hablando que David era un hombre sin defectos Cometió y varios Pero si era un hombre que tenía un corazón sincero para con Dios Saúl por la inseguridad que tenía Lógicamente se volvió un hombre celoso Un hombre perseguidor Un hombre Que creía que todos les perseguían Lleno de autocomiseración Estuvimos dando todos los puntos de su carácter y viendo Un hombre que le costaba reconocer su defecto Dios mío que si había alguien que le costaba decir Fallé era Saúl Se le ponía todas las pruebas enfrente Se le ponía todos los testigos posibles Se le hacía pensar Y aún así te decía No pero no es tan así que esto Le daba la vuelta De tal manera Que hacía que uno nunca pueda llegar al fondo de la cuestión Esos fueron los mayores problemas que enfrentó este hombre Pero por otro lado David Repito Hemos hablado ya de él Y hemos dicho claramente muchas cosas a David De que él era un hombre con pecados Con defectos De hecho cometió cosas terribles Pero él tenía un corazón Como la Biblia misma dice Para con Dios Entonces el título del mensaje de hoy es Cómo vencerla Perdón Ese fue el título anterior El mensaje de hoy es Lo catalogue como Una actitud que nos lleva a la victoria Una actitud que nos lleva a la victoria Y Dios buscó a alguien con forma a su corazón ¿Se acuerdan? De Saúl era rey Fungido Dios le llenó honores Él no supo aprovechar su oportunidad Desobedeció una tras otra vez Y podíamos hasta resumir la vida de Saúl Como Saúl desobedeció En dos palabras se resume su biografía Así como la de Elías es Elías oró Ahí se resumen Él era un hombre de oración Poderoso en oración Entonces ¿Qué palabra Si jugamos el ping pong El famoso ping pong Con una palabra definirme a alguien ¿Con qué palabra Te definirías vos mismo? Algunos podrían ser su biografía Fulano se quejó Ese ejemplo sería Una perfecta biografía Y un resumen de alguien ¿Verdad? O Mengano se amargó ¿Verdad? O Sultano Una persona de fe O positiva O excelente O generosa Hay palabras que pueden resumir Toda la vida de una persona Saúl Desobedeció Pero David No fue esa su historia Y vamos a mirar En 1 Samuel 13 14 Perdón 13 13 Dios busca a alguien Conforma a su corazón 1 Samuel 13 13 Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste el mandamiento De Jehová tu Dios Que él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado Tu reino sobre Israel Para siempre Mas ahora Tu reino no será duradero A Jehová Se ha buscado un varón Conforme a su corazón El cual Jehová Ha designado Para que sea príncipe Sobre su pueblo Por cuanto tú No has guardado Lo que Jehová Te mandó Dice el Bolo 16 7 Del mismo libro Y Jehová Respondió a Samuel No mires A su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo Lo desecho Porque Jehová No mira lo que mira El hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Aquí vemos Un lindo resumen Vemos Ya saben la historia Saúl Samuel se presenta Delante de Isaí Isaí le muestra A su hijo Un matungo Lindo Elegante Y él dice Este es el ungido de Dios Porque él tenía Un paradigma De Saúl Que era un gigante Bello Carismático Y el Señor Dije No mire lo que O sea No vaya a confiar En lo que ven tus ojos Yo miro el corazón El hombre no mira el corazón El hombre mira la apariencia Samuel No seas carnal Escuchame Pedí que venga otro Y dijo que venga el otro Y el otro Y el otro Y no encontró ni uno Y dijo no tenés alguno Algún otro hijo Ah claro Hay uno ahí en el campo Traele Era un chiquitito Dice que era rubio Hermoso Pero ese era el que el Señor Escogió David Un hombre conforme a su corazón Dios no estaba hablando Y escuchen hermano Porque quiero Hace el principio Que te va a adelantar mucho Tu corazón Dios no estaba hablando De lo que hacía David Sino de las características Internas Y el potencial Que David tenía Como un hombre sumiso A la voluntad de Dios No es que David Tenía un gran currículum Que se le presentó Para ser el escogido de Dios Él no era nada Era un pastorcito El trabajo que hacían Que hacían Los más bajos De la familia Y encima eran pocas ovejas Porque vamos a ver Ahora que le dicen Dejate las pocas ovejas Teníamos para venir A ver la guerra O sea ni siquiera Era una gran oveja No era un gran hacendado Pero el Señor miraba Las características internas Puede decir conmigo Así esa palabra va Características internas Como uno en su corazón Aunque David no había Aún sido formado Dios estaba hablando Del compromiso Que tenía con David De que él iba a comenzar Y terminar una obra En él Por la disposición de David A ser formado A pesar de toda su falencia Dios dijo La responsabilidad No está en David Está en mí Yo le escogí Yo inicié Y yo voy a terminar ¿Se acuerdan? Filipenses 1.6 El que comenzó la obra La termina Entonces tu fe De mi querido hermano y hermana No tiene que estar En tu fuerza Si es por eso Yo no estaría hoy parado acá Cuando vos te debilitás Emocionalmente Así como Pablo Que tu poder Se perfecciona En mi habilidad Señor Vos me llamaste Por algo será Lo que voy a hacer Es obedecerte Hoy amanecí Desanimado Desanimada No quiero saber Nada de nadie Pero lo mismo Me voy a parar Lo mismo me voy a vestir Y lo mismo Voy a salir a la calle Confiado en tus fuerzas Y vas a ver Que esa actitud Va a hacer que vos Venzas ese día O esa semana O ese mes O esa dificultad Y puedas después Sentirte de vuelta Confiado Para seguir caminando Con fe Así de sencillo Así de sencillo No hay un secreto David fue David fue En su vida Completa Un adorador Se manifestaban En él Características Muy particulares Por ejemplo Esto Que por lo menos A los latinos No nos gusta mucho Primera crónica 21-24 Primera crónica 21-24 Entonces el rey David dijo A Ornan Te contextualizo Después No Sino que efectivamente La compraré Por su justo precio Porque no tomaré Para Jehová Lo que es tuyo Ni sacrificaré Holocausto Que nada me cueste ¿Qué pasa? David quería hacer Un templo al Señor Y encontró El lugar exacto Y era de un hombre Dueño de ese lugar Él como rey Como hacía cap Podía decirle nomás Déme su terreno Se confisca Chao Pero él se va Porque él iba a ofrecer A Dios Era algo particular Le dice ¿Cuánto vale Tu parcela? Por favor señor Usted es el rey ¿Se lo regalo? No ¿Cuánto vale? Yo voy a poner Porque no voy a dar Y esta Algo que nos habla Su corazón No voy a dar Nada a Jehová Que no me cueste No voy a dar Nada a Dios Que no me cueste Y vemos acá Que David No escogió El camino fácil Como acá Que si Quitó nomás Para los dioses paganos No escogió La manipulación Ni quiso imponer Su autoridad Cometiendo abuso Sino que se propuso Dar a Dios Lo que le cuesta Acá vemos Una característica Muy importante De un adorador Y un verdadero creyente El sacrificio Tenemos que sacrificarnos Tenemos No nos queda otra Esa es la vida Para la mayoría Ser músico O cantor Es sinónimo De adorador Pero la adoración Es más que música Ya lo saben Es un estilo de vida De dependencia De fe Y de dar a Dios Lo mejor que podemos dar Dar nuestros deseos Y así sumir Nuestra voluntad a Él Esa es una adoración Hoy Exijo mis derechos Estoy Enojado Por una circunstancia Que La causa Es a mi favor Pero renuncio A ese derecho Para que Dios Haga su obra En mi vida Para humillarme Renuncio Voy a contar Cosas así Muy básicas Estoy peleado Con alguien Agacho la cabeza Saludo Me humillo A veces yo Practico esto No es fácil Pero he practicado Tuve alguna Que otra victoria Ya El ejercicio De no defenderme El ejercicio De no defenderme De que alguien Diga algo Me cuentan Y yo no diga nada Cuesta hermano Créeme A vos te será fácil A mí no Me hablan Ah Y o en las redes sociales ¿Verdad? Escriben algo Y vos querés Entonces Cuando vos renuncias Al derecho De defenderte Hay ahí Una riqueza Que vos tenés Que encontrar No tenemos Por qué ganar Todas las batallas En nuestra vida ¿Quién nos dijo? Hay gente que se quiere Pelear con todo el mundo No Elegí tus batallas Y elegí las batallas Realmente que valen La pena David era así Si damos a Dios Lo que realmente cuesta Lo fácil Ya fue dado ¿Me explico? Si damos a Dios Lo que realmente cuesta Lo fácil Ya fue dado ¿Entendés lo que estoy diciendo Mi querido? El resto Ya está entregado Pues ese resto Son añadiduras Abraham por ejemplo Un buen ejemplo Él dio los diezmos A Melquisedep Sin problema Tomás Pum Diemó todito Porque él era un hombre Que no estaba pegado A esta tierra Ni a este mundo Cuando Dios le quitó De Aram De Ur Y de luego de Aram Él entendió Que él era un peregrino En este mundo Aunque llegó a ser muy rico Él sabía que nada Era de él Y que en esta vida Hoy está Y mañana no estás Él no tenía problema En andar Pero Abraham Como voy como yo Tenía algo intocable Su hijo ¿Y qué hizo Dios? Le pidió a su hijo Sacrificame a tu hijo Tu único Isaac Y ahí aparece En Génesis 22 Cuando él va a llevar Para sacrificar a su hijo Por primera vez Aparece en toda la Biblia La palabra adoración Subiremos y adoraremos Dijo Abraham Una prega Y ya lo he dado Por supuesto Que Dios no permitió Que su hijo muera Al final Pero Durante tres días Él estaba convencido Y luego nos dice El autor de Hebreos De que si él llegaba A sacrificar a su hijo Dios le levantaría Incluso a los muertos Él estaba convencido Que eso se iba a hacer Se convenció Durante tres días De algo Y superó la prueba Sin que Dios Tenga que hacerlo Pasar por esa prueba Porque él creyó Realmente Que él tenía que Entregar a su hijo No Es fácil Para ser un creyente Aprobado por Dios Vamos a tener que ser Formados Y probados De esto no nos salvamos No hay atajos En el camino De la formación Del carácter de Dios En nuestras vidas No hay atajos Uno no puede hacer Un curso rápido Uno no puede ir Por la izquierda A la derecha Este es el camino Angosto De a uno Dependiendo de Dios La roca Picarla Es decir Picarla Mientras los demás Ya tienen su casa propia Vos todavía estás picando Verdad Porque es duro Porque es cansador Es difícil Pero es seguro Siempre el camino Del bien Es más difícil Pero más seguro Que el camino Del mal Es sencillo Es más fácil Hacer tontería Que no hacerla No hay que tener miedo Tampoco a la prueba Porque de todos modos Nos metamos o no a Dios Vamos a tener pruebas Nadie se salva de eso Solo que sin Dios Posiblemente las pruebas Sean consecuencias Y con Dios Las pruebas Serán dadas Por el que no Nos pondrá Una carga Más pesada Que podamos soportar Esa es nuestra fe Y su fin Será vida y bendición No así Con la consecuencia Por ejemplo Un hombre promiscuo Se enferma Una enfermedad venérea Le enferma Le mata H y ve lo que sea Es una carga Pesada Que te mata Pero una prueba Es algo que te edifica Generalmente Las pruebas Sin Dios Acarrean A una persona Amargura Y muerte Pero con Dios Humildad Y fortaleza En 1 Samuel 17 46 Vamos a leer un poco Que dice 1 Samuel 17 46 Jehová te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré La cabeza Y daré Hoy Los cuerpos De los filisteos A la ave del cielo Y a las bestias A la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Dios En Israel Wow Estas palabras ¿De dónde salen? Estas palabras Le dio David A Goliat Toda una historia También que podemos leerla No hoy David era un hombre De fe y valor Nunca se asustó A Goliat Él era un derribador De gigantes Su proceso Empezó con lobos Y después con el león Y el oso Y después con el gigante Fíjate Cuando él va A la batalla Lo más notable Porque su papá Le dice Mira mi hijo Andate al campo de batalla Isaí Y le dice Toma queso Un poco de pan Lleva para que Coman tu hermano Él va Llega Y escucha En caballo Y no haya tantos muertos Se elegía un paladín Uno de cada lado El que ganaba Ganaba la guerra Pero nadie se atreve Es un gigante Entonces David ¿A qué dijo? Yo lo voy a hacer Y los soldados Empezaron a murmurar Hoy sería Y llega ahí Al grupo del rey Dicen que hay un petizo Que dice Y como el rey Estaba asustado Porque él también Tenía miedo Cuarenta días Ya del tema Dice Tráiganle un poco A ver qué tal Y le ven a él Chiquitito Y le dice Pero vos sos un niño Le dice Un vecino Era un niño Tal vez tenía un joven Dieciocho años No sé Diecisiete Algunos dicen Que diecisiete ¿Qué vas a hacer? Y le dice Y acabamos de leer La historia rápido En 1 Samuel 17 Treinta y dos Y dijo todavía Saúl No desmaye El corazón De ninguna A causa de él Tu siervo irá Y peleará Contra ese filisteo Dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre De guerra a su juventud David respondió A Saúl Tu siervo Era pastor De la oveja De tu padre De su padre Y cuando venía un león O un oso Y tomaba algún cordero De la manada Salía yo tras él Y lo hería Y lo libraba de su boca Y si se levantaba Contra mí Y yo le echaba mano De la quijada Y lo hería Y lo mataba Fue ese león Fue ese oso Tu siervo lo mataba Y ese filisteo Incircunciso Será como uno De los De ellos Porque ha provocado Al ejército Del Dios Viviente Añadió David Jehová Que me ha librado Las garras león Y de las garras Del oso Él también me librará La mano De este filisteo Y dijo Saúl A David Ve y Jehová Esté contigo Y Saúl Vistió a David Con sus ropas Y puso sobre su cabeza Un casco de bronce Y la armó De coraza Y siñó David Su espada Sobre sus vestidos Y probó A andar Porque nunca había Hecho la prueba Y dijo David A Saúl Yo no puedo Andar con esto Porque nunca Lo practiqué Y David Echó de sí Aquellas cosas Y tomó su callado Y en su mano Y escogió Cinco piedras Liza al arroyo Y de las puso En el saco pastoril En el zurrón Que traía Y tomó su onda En su mano Y se fue Hacia el filisteo Acá hay un montón De principios hermano Atendé un poco En primer lugar Dios ya lo estaba Entrenando a David Sin que él sepa Peleaba con oso Peleaba con lobo No vaya a Menospreciar Lo que era la onda No era nuestra ondita Que matábamos ahí Pajaritos No La onda Esa que tenía Era un arma Que según los expertos Equivadría hoy A una 38 Los honderos Que eran los expertos En la ondita Que estaban en el ejército Podían Tenían tanta precisión Dice Hay registros La época Podían matar Aves en vuelo Era un arma Muy 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 Importante O sea que Una piedra A una velocidad De una bala Calibre 38 Que golpea Alguna parte sensible De tu cuerpo Como la cabeza El pecho Puede matar O por lo menos Dejar Zombio a una persona Hasta que uno termine De matarlo Y ahí está ahí Así como una gallina Que se le pisó Y ahí No le remata Y le dice El Señor Fíjate Hay gente acá Que está Siendo entrenada Para cosas Mucho más elevadas Y no está Dándose cuenta Todavía Y dice Esta prueba Que estoy pasando Viene este problema Esta situación Y Dios Te está entrenando Para pruebas En serio Que van a venir En el futuro No es poca cosa El Señor Envía a veces Osos y leones Para que vos Les mates Y en el absoluto Anonimato Porque nadie Había que le mire Y diga Wow David Mataste a un león O un oso No eran león africano Los leones No eran Esos leones Así melenudo De 400 kilos Son de África Eran leones Verdad Pero eran más pequeños Pero eran leones Eran osos No eran grizzly Pero eran osos Que había en esa zona Él estaba siendo preparado Por el Señor Él empezó Primero con lobo Con leones Con osos Después ya vino El gigante Él estaba en un proceso Tus pruebas Son un proceso De Dios En tu vida Él sabía Que Dios Estaba con él Fijate Dios está conmigo Como estuvo Allá Va a estar acá Esa es una actitud De fe muy grande Hay gente Que no tiene Esa actitud de fe Cualquier problema De Dios Donde está Y donde está Dios Donde está Dios está contigo Él sabía Que Dios Estaba con él Y esto le daba La seguridad Rival gigante Miren La madurez De un creyente Se forma en el proceso No es de la noche A la mañana El carisma Si Uno puede tener Carisma De entrada Pero para un Carácter maduro Un liderazgo espiritual No se obtiene El carisma O sea Como el carisma Un don Es una Es una formación De carácter Implica pruebas Implica circunstancias Difíciles El que estaba desafiando Israel Era un gigante Y le pedía Y él pedía un nombre Para que pelea con él ¿Quién podría ser ese hombre? Otro gigante Entonces ¿Qué ocurre? Sale el gigante Y dice No hay uno No hay uno Por ahí Para Saúl Del hombro para arriba ¿Te acuerdas? Y si ¿Cuánto va a tener esto? 30, 35 centímetros Cuello y cabeza Dice que Le pasaba todo O sea que Se destacaba entre toditos Era un gigante Si en la estatura promedio Un israelita Era un metro ochenta Él tenía dos metros diez Es bastante grande Muy grande Tenía que ser él Pero él tenía miedo ¿Su prioridad cuál era? Cuidarse Salvarse La prioridad de David Era levantar el nombre de su Dios Escuchen Cuando aparece David Un pequeño joven Saúl quiere darle Su armadura O sea Se abre meter Sus fuerzas Sus recursos Su cobertura Pero esta cobertura Era carnal Y resultó inútil A la hora de pelear David entonces Apeló A pelear Con las armas Que le había dado Dios Aunque estas parezcan ridículas A los ojos de los demás Él dijo Yo me voy por lo seguro Voy a usar armas Que Que yo ya estoy acostumbrado a usar ¿Cuáles son las armas Que vos estás forjando En este periodo de prueba Que estás viviendo? En el anonimato Queja Es un arma Autocomiseración Es otra arma Oración Humildad Dependencia de Dios Meditación en la palabra Depende de que arma Estés usando Es el arma que te va a salir Bajo presión Te sale lo que más usas Bajo presión Decir lo que más hay en tu mente David y Goliat Tuvieron previamente Una guerra espiritual Una guerra de declaraciones Antes de ir a lo físico Vamos a leer del 42 al 47 Dice Y cuando el filisteo miró Y vio a David Le tuvo en poco Gloria a Dios Por lo que te tienen en poco Lo mejor que puede pasar Que alguien te tenga en poco Porque eso Va a hacer que vos ganes Sencillo es Sencillo Y no le tenga en poco a nadie Dice Que era muchacho y rubio Y de hermoso parecer Y dijo el filisteo a David Soy yo perro Le hizo sentir un perro Y ya ha entrado Que vos venís aquí Con palos Y maldijo a David Por sus dioses En nombre de mi Dios Yo te maldigo En nombre de No sé De De alguna deidad De Belzebú De 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 esas deidades Que había en esa zona De maldigo Dijo luego el filisteo a David Ven a mí Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo Ya le jugó emocionalmente Entonces dijo David el filisteo Tú vienes a mí Con espada y lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Jehová Los ejércitos El Dios de los cuadrones Israel A quien tú has provocado No vengo con mi fuerza yo Tener razón Soy chiquitito Soy rubito Eh Hasta No Tener razón Vengo sin amadura Vengo con palos Tener razón Ustedes saben Leí en el libro de historia Donde era El Evento evangelístico Más grande De los cristianos Del primer siglo Saben donde eran En las arenas Del circo romano Dice que Miles se convirtieron Al ver ese Espectáculo De hombres y mujeres Orando a Dios Mientras los leones Le devoraban Dice que ahí Fue donde más Gente Se convirtió Así que Pelea con las Almas de Dios Hay veces Que el mejor Argumento Es el silencio Hay veces Que la humillación Te glorifica Yo no voy a pelear Con tu alma Yo no voy a entrar En tu juego Goliat Yo voy a pelear Con mis armas Y mis armas Son Dios No No armadura Yo vengo a pelear Con lo que el Señor Me entrenó Con oración Con fe Con sometimiento A la palabra de Dios Aunque parezca ridículo Aunque parezca ridículo Y continúa Jehová Jehová Con la fuerza Con la fuerza de un disparo En otras palabras Debe ser Creer Positivo Adelante del pueblo No me descubro Adelante del pueblo Pero David Quería ser conocido Por Dios Saúl quería La gloria humana No voy a repetir De vuelta Está en el mensaje anterior David David La divina La que está en el desierto En el anonimato En la soledad En la formación De carácter Respetando la etapa De Dios Puedes ir conmigo Respetando la etapa De Dios Hay gente que no quiere Respetar la etapa De Dios Ya 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 Esa es una oración espiritual Respetarla A veces la gente Te prueba nomás Pero te prueba para bien Porque se da cuenta Que hay demasiado Querer algo Y te dice al propósito Para ver cómo reaccionas Y si saltas No estás preparado Especialmente lo espiritual Yo ya quiero liderar Todavía no Pero fulano y mengano Todavía no Bueno voy a someterme Y viene uno Se convierte en el año Y el año y el día está sirviendo Y yo Y él ya está Pero él vino a ser Todavía no aprendiste Andate otra vez Así es el tema Así es el tema No, no, no No entendiste todavía Cuál es la onda El problema no está En aquel ni en el otro Sos vos Tu corazón No tiene sanidad Es figuracetereísera Demasiado querer figurarse Demasiado querer que la gente diga Wow Y eso se nota Entonces uno tiene que formarlo Una persona que tiene una carencia En su corazón Por eso necesita ser Admirado toda la hora Que bien, que bien ¿Se acuerdan que le dije Pastor no me dijiste nada Pero no puedo estar diciendo Toda la hora Yo que bien que hiciste esto No, pero así me motiva Está bien Hay que motivar a la gente Yo le motivo Pero tampoco Toda la hora te va a estar diciendo Que bien Wow No, no puedo Algo no funciona Bueno Esto significa hermanos Que un verdadero líder O creyente Añora un trato de Dios con él No añora un trato de Dios en tu vida Tenés que ser formado por Dios en el desierto En la soledad ¿Para qué? Para estar firme a la hora De ser expuesto O de ser probado Delante de tu familia Delante de la gente Delante de la iglesia David nunca tomaría Lo que Dios no le había dado Escuchen David nunca tomaría Lo que Dios no le había dado Él pudo haber matado a Saúl La historia es que Saúl Empezó a perseguir por 13 años A David que vivía escondido Una vez Saúl Ya predicó el pastor Adolfo Hace poco eso Se fue al baño Y mientras él hacía sus necesidades David se logró acercar Tanto a él en una cueva Al punto de cortarle su capa Y después mostrarle Como una prueba de fidelidad Y le dijo Después Saúl Le dice Allá estaba Saúl David Le dice Vení acá mi hijo No Yo te conozco Mira este pedazo de tela Mira tu capa ahora Te pude haber matado Hace una hora Y no lo hice Que más prueba de fidelidad Que eres Y David dice Hijo mío David Tú me has hecho bien Habiéndote Yo solamente he hecho mal Ven conmigo Y David sabía Cómo era Saúl Era emocional Hoy está bien Mañana está mal Pasado está bien Pero ¿sabes cuál es el problema? No había motivo Para estar ni bien ni mal Cambió nomás Hay gente que yo Bueno a la mañana Le saludó ¿Qué tal? ¿Cómo se da? Hola pastor Después mira Le encuentro ¿Qué tal? ¿Cómo se da? Tuvo alguna mala mañana ¿Te pasó algo? No, nada Todo bien Por deporte Nomás se puso pide ahí Ya que estamos Están aburridos Me voy a poner pide ahí No, no se puede gente No, no se puede Hay que ser más serio Hay que ser más serio Él pudo haber matado a Saúl Para ser rey Y le dijeron ¿Por qué no le mataste? No hay otra oportunidad Y dijo Él jamás tocará El ungido de Jehová ¿Y quién era Saúl? Mató sacerdote Le buscaba matar a él Le difamó Fue injusto Le persiguió Pero no voy a tocar Lo que Dios puso Si Dios me quiere poner Dios me va a poner Pero nosotros ¿Qué hacemos? Los seres humanos Digo No, vos ni yo Empezamos ya A este Dime que quitarle Este no es un hombre de Dios Este Esta cosa Este Vamos a hacer un juicio Ya político Vamos Entiendenme Así pues Esparcimos Cizañita Tratamos de De ayudarle a Dios Es que yo le estoy ayudando A Dios Porque Mirá que Es un perjuicio A este hombre Y sí Capaz que sea cierto Pero dejá que Dios Lo haga No, pues no podemos Ser tan pasivos Pastor A Dios rogando Y con el mazo dando ¿En qué versículo está eso? A Dios rogando Y con el mazo dando Y vos dirás Pero pastor No Yo Te entiendo No, no Es lo para que entiendas Ni yo no entiendo Muchas veces Y dejo que el tiempo pase Es mucha pérdida de tiempo Te prometo que pienso Como vos también Pero es lo que Dios Nos manda Sujetarnos Ser sumisos Orar Dios va a ordenar Las cosas David sabía Que Dios Nunca iba a permitir Que sea Que él sea rey Mientras Saúl vivía Escucha Y él no iba a apresurar Los tiempos de Dios Actuando por sus fuerzas Esto es tener El corazón de Dios Esperar que él haga Y respetar Sus tiempos No voy a leer Porque ya es largo Pero en 2 Samuel 1 1.16 Saúl estaba ya Perdiendo Una batalla Y le dice A un soldado Poner la espada En tal posición Yo me voy a tirar Y me voy a matar Se suicidó Saúl Terminó suicidándose Y este soldado Luego va Y le dice a David Al morir el rey Se acabó la guerra Se va y le dice A tener el corazón Del soldado Para congraciarse Con David Y le dice Señor David Ha muerto Ha muerto Saúl el rey ¿Cómo murió? Dijo Y él dijo Yo lo maté La verdad es que No es que le mató Le puso la espalda Como dos ¿Verdad? Porque ella está Muy mal herido ¿Pero qué quiso decir? Yo lo maté Se quiso congraciar Con David Si después De un tipo Tan tirano como este Le persiguió 13 años Sabía así Este es mi padre Póngale Como jefe Y sabe ¿Qué hizo David? ¿Qué vos te crees Para tocar al ungido Dios? Mátenlo Siga Vos terminás Y te dices Este tipo de tanto Te persiguió en el trabajo Te cuento entre nosotros Ya logré Que se le eche Ahora vos vas a ser jefe 13 años Que te estás torturando Y vos le decís ¿Y vos para qué te metés? ¿Por qué vos tenés Que interrumpir El proceso de Dios En mi vida? No, no, no Es de otro planeta Es de otro planeta De verdad te digo Como dijo Pablo No pretendo haberlo Yo ya alcanzado Pero una cosa hago Dejando lo que trae acá Atrás Procidió la meta Es de otro planeta Pero yo te tengo Que decir la verdad Y vos lo vas a experimentar El Señor Te lo va a revelar Saúl pidió A un soldado Que lo mate El soldado Creyó Que esto sería Una oportunidad Para conversarse Con David Lo mata Y va a contarle a David Este reacciona De una manera Muy distinta Llora Se lamenta Por la muerte De su enemigo Lo que podemos ver acá Es que David No tenía amargura Cuando cae Alguien que te hizo un daño ¿Qué vos haces? En serio Gloria a Dios Perdón Está bien Dios es justo Este llora ¿Cómo le pasa? Y perdió su trabajo ¿Dónde está? Vení Voy a ayudarle Si necesita algo Al que te echó El trabajo Te dejó sin tu recurso El que te estafó Te vas a decir Te estafó Te quitó tanta plata Se quebró ahora Pobres Y sus hijos Tiene para el colegio No tenía amargura Su corazón Era tan perdonador Que aún amaba A su enemigo Él pudo reaccionar así Porque nunca permitió En todos esos años Que su corazón Se amargara Escuchá Tuvo mucha oportunidad De amargarse Pero es tu decisión Y la mía Yo lo practico A veces tengo victoria A veces no Mi decisión Es no amargarme Mi decisión Es no amargarme He tenido Te cuento Porque soy un hombre Como vos también Periodos de amargura En mi corazón Contra muchas personas En todos estos 45 años de vida Y cuando me di cuenta De ella Mi esposa A veces me decía A mi mamá O me decía A algún hermano Te estás amargando Te estás superando El tema Calibrate de vuelta Yo entendí eso Así como tuve victorias Tuve grandes derrotas También Pero lo importante Es que hoy ¿Cuántos años tenés? 30, 20, 50 años 60 Tu corazón ¿Cómo está? Está amargado Entonces no supiste Ser como David Cuida tu corazón Sobre todas cosas Dice Porque ella Mana la vida Mientras vos Estás amargado El que te hizo daño Ni se acordó Está disfrutando Tu plata Ya en una pileta Cuida tu corazón No creo que tu problema Sea más grande Que el que enfrentó a David Y él perdonó Lee su historia Esto está tremendo Hermano querido Cuando David Iba al exilio Porque Su hijo Mismo Le estaba robando El reino Apareció Uno de sus criados Simei Y empezó A maldecirle A difamarle A tirarle piedra En su retirada Era algo Desleal Y humillante Para David Su empleado El que siempre Le tuvo Le mantuvo Le ayudó Perdió Y se paró Y dijo Me pongo Del lado Absalom Y cuando David Se iba Maldito Le dice No voy a leer No tengo tiempo Vos que mataste A toda la casa De Saúl Era mentira Sanguinario Era mentira Saúl perdonó Antes el rey Que subía Le mataba A todos los parientes Al rey Para que nadie Vengan en sucesión De él Hacerle problemas El día de mañana David no Huyeron Todo lo de Saúl Amaba a Jonathan Como a un hermano Dice la Biblia Que era el hijo de Saúl Él lloró Por la muerte De Saúl Él no le mató A Saúl Y perdonó La vida A todos sus parientes Pero este desgraciado Agarre y dice Oh Le mataste A todos A la casa De Saúl El mismo El mismo que hace Una hora Decía Acá está Señor Mi rey Dios mío Es horrible Y le empieza A tirar piedra Y un general Dice a David ¿Quién es lo que Este perro Muerto Decime Permitime Señor Y me bajo Y le quito la cabeza Este desgraciado Y sabe Que le dice David Que yo tengo Que ver contigo Le digo Dejate Puedes romperme Señor Le digo Dios está tratando Conmigo Y vos Queremos molestarlo Al hombre Que Dios está usando Para tratar Con mi vida A lo mejor Es Dios Mismo Que le está pidiendo Que haga eso Para humillarme ¿Cuánto nosotros Tomamos como De Dios La persecución Y la maldición Y la difamación De la gente A mí me ha ocurrido Eso Y me encanta Siempre Cuando de repente Me picho Me pico Por algún chismecito Que llega a mi oído Muchos te cuentan Para que ore Pastor Y me contamina La mente Fulano dijo Esto de vos Y me vuelvo Loco Y me voy Y tengo que Sabarme Me voy Le digo Al Pastor Wesley Pastor Fulano de tal Ese tipo Esto dijo A mí Y siempre Me dice Gloria a Dios Qué bendición Cómo te ama El Señor Estás tratando Con tu vida Evidentemente Quiere llevarte A niveles más elevados Gloria a Dios No Es que me voy ¿Quién dijo Ah pero ese es un desgraciado Ese es un No No Hombres y mujeres Sabias A tu alrededor Que te Aquieta en el corazón Aparte que es bíblico Lo que dice Lastimosamente No tengo tiempo De leer todo eso ¿Qué ocurre Después de un tiempo David vuelve al rey ¿Quién le recibe? ¿Simei? Señor David El rey Es para morirte risa El primero No me mate Mi rey querido Lo que pasa Es que yo Y le explico Ahí la cuadratura circular ¿Qué hizo David? Tenía ya su Desleal Emplear Enfrente ¿Qué hizo David? Andá otro rato Puesto Te perdono Hoy nadie va a morir Hoy un día De gozo ¿En serio Señor? ¿Por qué te sorprendes? Porque vos no harías Lo mismo ¿verdad? Por eso es que la gracia Fue un misterio Oculto Para Satanás Porque Satanás Pensó mil opciones Como Dios Redimiría al hombre Pero jamás pensó En la gracia Porque es lo último Que tiene gracia ¿Qué le va a alguien Algo que no se merece? Pero no podía Entender el enemigo ¿En qué cabeza Entra que alguien Le dé bien Y no mal Al que le ha hecho mal? David hizo eso En 2 Samuel 9 1 Ese vamos a leer Un ratito Dijo David Ya retomó el poder Y dijo ¿Ha quedado alguno De la casa de Saúl A quien haga yo misericordia Por amor de Jonathan? ¿Sabes algo? Digo ¿Quedó alguien? Dijo David De los descendientes de Saúl Para que yo Por amor a Jonathan Que ya murió mi amigo Yo le Le haga misericordia Y le dicen Hay un tal Mefiboset En Lodebar En una ciudad Refugio De exiliado Y van a buscarle Y cuando le ven Ahí Mefiboset ¿Vos sos Mefiboset? Si El hijo de El nieto Saúl Si Te busca David A Món Demas Si el rey Te manda a buscar Era para quitarte la cabeza Y se va Y sabe que hace Siéntene en mi mesa Él es un príncipe Y va a ser príncipe Él va a comer Todos los días En mi mesa Y mira lo que dijo Simei Me imagino Simei Cuando se vio la ensalada El que dijo Le mataste a todos Los hijos de Saúl Y acá le tiene a uno Pero es algo Que a mí me impacta Así yo me imagino Este versículo uno Se despertó un día Saúl y dijo Ay ¿A quién puedo Oír bendecir? ¿Será que hay Alguien por ahí A quien pueda Darle una ayuda Una bendición? Así le veo ¿Será que hago Hay alguien A quien pueda Mostrarle misericordia? ¿Habrá alguien Hoy a quien puedo Perdonar? No a quien pueda Acusar, amargar Mira Él buscaba A quien bendecir ¿Vos buscabas A quien bendecir? ¿Será que fulano Necesita de mí Me engano? Y otra cosa Muy importante ¿Sabe por qué David podía tomarle Al nieto de un rey Que era su rival Y ponerle en su mesa? Porque él no tenía Miedo a la competencia Un corazón Que tiene miedo A la competencia Es un corazón Que no es sano ¿Te acuerdas, Saúl? Este le van a poner Como reino maya Persíganlo Tírenle lanzas Pónganle en el primer lugar En la guerra Él tampoco tenía Miedo a bendecir A los que habían Sido a sus enemigos Qué grande Cómo habla de vos Cuando alguien Que te hizo mal Vos la haces bien Cuando tenés oportunidad De pisar su cabeza Vos te vas Y le pasas la mano Eso hermano querido Te da una autoridad Tremenda Eso a mí me habla Alguien confiable Equilibrado Seguro Maduro Serio Si yo quiero Que Dios Siembre Algo en mi vida Escucha ¿Quién quiere Que Dios Siembre cosas En su vida? Yo quiero Yo tengo Que sembrar En otros No hay caso David sembró Misericordia Y Dios Tuvo En misericordia David le dice Tendré misericordia Del que tiene Misericordia No es la profundidad Del pecado Sino la acción De esta semilla De misericordia En nuestras vidas Que nos lleva A vivir La misericordia De Dios Escucha David era fiel Fiel al pacto Que hizo con Jonathan Él falló mucho Pero su corazón Era correcto Y sus actitudes Buenas Y termino con esto En 1 Samuel 12 Ya el harto Conocido Capítulo Donde David Cae con Bebsabé Él tenía Un problema moral Era una habilidad Que él tenía Hay gente Que no puede ver Mujer Hombre No puede ver Dinero Otro no puede ver Quien le ofende Porque explota No tiene Un milímetro De continencia Alguien le ofende Y Ya Así que Cada uno Tiene su defecto ¿Sí o no? Entonces nosotros Juzgamos con dureza Aquel pecado Que creemos Que no es el nuestro Pero la Biblia dice El que está firme Mire Que no caiga Y juzgamos Y hablamos Y hablamos Después nos pasa Entonces Tranquilo nomás Ve cómo puede ayudar En tocarse a esa persona Escucha Se acercan a Natán Le confrontan Conocen la historia Ya Si no conocen Léanlo en 1 Samuel 12 Y cuando le dice Vos hiciste esto David no se preocupa Como Saúl De que Samuel Vaya a contar al pueblo ¿Sabe qué le dice David? Yo he pecado contra Dios Escribe el Salmo 51 Donde nota Un profundo arrepentimiento Porque a no le importaba Lo que la gente diga A no le importaba Lo que Dios diga Vamos a ir terminando Con esto gente David dice algo Mucho peor que Saúl Si vamos al caso El tema es que Saúl Le echó la culpa a Dios Al pueblo Y nunca reconoció Su pecado Como Adán David reconoció Que el problema No estaba En otro Sino en él David reconoció Que el problema No estaba en otro Sino en él Si Saúl Se hubiera arrepentido Dios no lo habría rechazado Eso dice 1 Samuel 13 14 que leímos Si vos decías al Señor El Señor hubiese Fortalecido Y perpetuado Tu reino Le dijo Señor no ibas a echarle A Saúl Saúl juzgaba a Dios Como él era O sea Él creía Que Dios sería como él Y Saúl juzgaba Según sus propios criterios No según Dios Y Dios rechazó a Saúl Entre comillas Por una simple Desobediencia Y a David Lo perdonó De un adulterio Y asesinato Dios juzgó a Saúl Como él era Dios te juzga Como vos ¿Qué dices? Con la misma vara Que me dices Dios ¿Cómo pensás Te va a juzgar En el juicio? ¿Sabe cómo te va a juzgar? Así Vení acá Acá está Todas las veces Que hablaste De fulano Así ¿Cómo le juzgaste? Yo te juzgo a vos Yo te juzgo a vos No Es que te voy a juzgar Yo según mi justicia Según tu justicia Yo te voy a juzgar Mamá Quería juzgarme No más vos Según tu justicia Señor No según tu justicia Así Mira la maña Ah bueno Pero Señor ¿Te acordás De lo que dijiste? Bueno Eso va parado Y tal cosa Eso va parado Y tal Eso va parado Y nosotros decimos ¿Por qué me pasan Tantas cosas malas? ¿Sabes por qué? Oídos Dos Boca Uno Ya el cuerpo mismo Te enseña algo Boca Se puede cerrar Oído 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 Uno puede decir No te quiero escuchar Y se cierra así No Yo no conozco Porque es un cartílago No es músculo No podemos hacer así Pero si vas así Entonces el Señor Te da Boca oído Que no se puede cerrar Y una boca Que si se puede cerrar Hermanos No te sientas mal Yo te entiendo Ya mucho Disparate Mucho ya Y me vinieron unos cuantos Y otro día Tuvo misericordia Dice el otro proverbio Cuando alguien Habla mal de vos No te enojes demasiado Porque bien sabes Que haces tú lo mismo Dice Eso que tiene la palabra Confronda No te vaya a enojar ¿Por qué decís? Porque vos también Haces lo mismo Claro Nosotros comentamos Nomás La gente habla mal Bueno Termino con esto El Señor Mira el corazón Si vamos al caso Jesús aceptó Y perdonó A prostitutas Publicanos Y pecadores De toda la haya Pero no podía ver A los fariseos Por la condición De su corazón ¿Cómo eran ellos? Arrogantes Orgullosos Soberbios Y mañeros Llenos de autojustificación Es más fácil Que se convierta Un gran pecador Que se arrepiente De su pecado Que un entre comillas Pequeño pecador Que es obstinado En su error La gravedad De nuestro pecado Reside muchas veces No en el pecado en sí Sino en cómo reaccionamos O qué actitud Tenemos ante él ¿Me estoy explicando gente? Con esto termine La gravedad De tu pecado Es que tan grave Lo que hiciste Por ejemplo Si viene un hombre No sé Vamos por nuestra Pecado moral Y fue un adultero Y dice Pastor Yo adultero Pero de verdad Hice mal Hasta la esposa Le es más fácil Perdonarle Pero cuando viene Uno por el bloque Es Soberbio Un pecado muy Nunca reconoce Ese error Tal cosa No No es así Y vos sos la inútil Es tan grave Pero yo te soy fiel Pero yo te doy plata Te trato bien No te maltrato No te golpeo Soy un buen marido Me voy a la iglesia Contigo Soy líder De tal cosa Si pero como te cuesta Recon Verá Yo creo Tiene más esperanza La primera mujer Que la segunda Y yo creo Que te descuidas Aunque los dos pecados Son terribles Que la primera Tiene más posibilidad De sanarse Que la segunda El problema Es cuando uno No quiere reconocer Y Saúl Y Saúl era así No quería Se le dibujaban Las servilletas Y no, no entiendo No es así No David David Te quiero decir Con todo respeto Mi rey Pero Si ya sé Ya Esto, esto, esto Tienes razón Fallé Wow Dios dice Puedo hacer algo Con este Y los que te rodean Dicen Hay esperanza todavía ¿Entendés mi hermano? Bueno Estos dos Estas dos predicas Era para hablar De estos dos Hombres De la palabra Dos hombres Que dio ungio Medita un poco No te quedes Con este mensaje Andale Su historia Primera sonda Samuel Empapate Eso Pero Dios Lo que empieza Termina Porque Él dice Yo no desamparo La obra de mis manos Amén hermano ¿Puedo ponerte en pie Por favor? Señor Te doy gracias Tu palabra es gloriosa Padre Y pongo delante de Ti Nuestro corazón Mi corazón Yo oro por mí también Señor Tú sabes que Que me pongo en primer lugar Acá en juzgarme A mí mismo Y no termino Señor De De sorprenderme De cuánto aún Tienes que tratar Con nosotros Pongo elante de Ti Señor En nuestras vidas No quiero pensar En mi esposo Ni en mi hijo Ni en mis padres Ni en mi jefe Quiero hablar De mí Y pensar en mí Señor Quiero que esta semana Me hables de mí De mi corazón Porque mi corazón No va a determinar Que es mi corazón Lo que está afuera Sino que Lo que está afuera Va a ser determinado Por mi corazón Señor Como yo tomo Todo lo que vivo Y pido Padre Que estos hermanos Y hermanas acá presentes Puedan Señor Dios juzgar su corazón Y yo el mío Y así Señor Dios entrar a cuentas Contigo Y te ruego Señor Te pido hoy Tal vez yo me olvide En algún momento Esta oración Pero tú no te vas a olvidar Que forme nuestro carácter El carácter de Cristo Un corazón Sumiso Un corazón Puro Un corazón Limpio Como un niño Gracias te doy Señor Por este tiempo Bendigo una vez más A las hermanas Que están viniendo Guárdala Señor Hasta que lleguen bien A sus hogares Y nuevamente Oro por nuestro país Señor Estoy preocupado Por nuestro país Señor Por los tres secuestrados Por los que están sufriendo luto Por la corrupción política Por el narcotráfico Señor Que caiga todo aquello Señor Si tú quieres hacerlo Pero también Si estás tratando Como nación con nosotros Que los cristianos Nos mantengamos firmes Y seamos un parámetro Para el mundo Señor Yo te pido Te ruego Señor Te pido Que nos des fortaleza En medio de los tiempos Que estamos viviendo Quebrántanos Señor Dios Para poder ser consciente Y poder tener empatía Con el sufrimiento De nuestros compatriotas Te doy gracias Señor Por este tiempo Bendigo Señor Yo la vida A cada uno de mis hermanos Y hermanas Y lo hago en el nombre de Jesús Amén Amén Hermanos que el Señor Les bendiga Si alguien quiere orar Puede pasar Le damos un aplauso al Señor Gracias por ver el 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 Señor